En solo 5 shows, Gladiadores logró vender todas sus entradas en menos de 3 días. En solo 5 shows, Gladiadores demostró que es la mejor experiencia de lucha libre. Y este 21 y 22 de junio, Gladiadores nos trae el primer torneo latinoamericano de dos noches, donde los 8 mejores luchadores de toda Sudamérica se enfrentarán mano a mano para definir quién es el último gladiador. Y estoy seguro que todos ustedes miserables se estarán preguntando por qué el Virrey no forma parte de este torneo. Y bueno, la respuesta es simple, el Virrey no necesita luchar y dejar su sangre en la arena. El Virrey es quien se sienta en las gradas y da el pulgar arriba o abajo a los guerreros. Pero esto no quiere decir que el Virrey no estará presente, porque durante las dos noches será un honor y un placer para todos ustedes ver a la estrella más grande de la lucha libre sudamericana a escasos metros de distancia. La primera noche haré equipo con mi amigo, el rey de clandestino, Mr. Caton, donde juntos demostraremos por qué somos los reyes de Sudamérica. Y la segunda noche, Mr. Caton, seremos tú y yo. Corona contra sangre azul. Cardio infinito contra realeza en una batalla que demostrará por fin quién es el verdadero monarca de Sudamérica. No deben perderse ni un segundo de lo que está a punto de suceder. La primera noche, minuscuna은 fatty multitudinario, Pero, con el nivel de color tendrá un botellón final de nuestra admiración. y las últimas para definir,